Buenos días, yo quería agradecer a los organizadores de esta jornada su amabilidad por invitarme a compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema. Yo en energía positiva, estrictamente que sepa, no soy especialista, conozco algo de psicología positiva, pero supongo que esa ha sido la posible confusión. Vamos a hablar un poquito de todo esto, unos 30-40 minutos y luego dejamos algo de margen para preguntas. Aunque la charla es breve, sí que me pondría unos cuantos objetivos compartidos, que sería poder conocer un poco más lo que es el bienestar psicológico y la psicología positiva, familiarizarnos con el tema de los valores, un tema nuclear en psicología positiva, identificar mindfulness, conciencia, atención plena, como una de las herramientas más utilizadas en este proceso y una mínima reflexión final sobre cómo intentar alcanzar el máximo bienestar posible en nuestras vidas. Empezaré hablando de la psicología positiva y en qué consiste. Tradicionalmente, psicólogos y psiquiatras nos hemos dedicado al conocimiento de la enfermedad. En eso, pues hemos sido expertos en estos últimos 100 años, hemos identificado múltiples enfermedades, de hecho, saben que hay un manual, el DSM, que cataloga todas las enfermedades. Ha salido recientemente, hay ya 400 y pico enfermedades psiquiátricas, yo creo que algo excesivo, pero... Y conocemos bastante bien cómo diagnosticarlas, más o menos sus causas, no del todo, pero bastantes de ellas, y cómo intentar tratarlas, tanto a nivel psicológico, farmacológico o con otras técnicas. Tradicionalmente, también hemos pensado que el bienestar psicológico era la otra cara de la moneda de la enfermedad. De alguna manera, eran dos continuos, donde en un extremo estaba la enfermedad psiquiátrica y en el otro extremo estaba el bienestar psicológico. Y que los factores que favorecían las enfermedades psiquiátricas, a la inversa, eran las que producían el bienestar psicológico. Sin embargo, en los últimos 20 años, desde 1990, empezamos a identificar que esto no era así y por eso surge la psicología positiva. Los factores que están relacionados con el bienestar psicológico no son exactamente los mismos que los que producen la enfermedad. Yo creo que todos tenemos la experiencia de personas que no tenemos una enfermedad psiquiátrica, pero que no somos felices, que no estamos bien. Un buen ejemplo de por qué son diferentes el trastorno psiquiátrico y el bienestar psicológico podrían ser los antidepresivos. Yo tengo una depresión, tomo un antidepresivo y un alto porcentaje, un 80% o así de las personas mejoran de la depresión. Sin embargo, no tengo una enfermedad, no tengo una depresión, pero no estoy bien, no soy feliz, no estoy satisfecho con la vida. Tongo un antidepresivo y no ocurre nada. No mejora nada, no cambia nada, porque no son los mismos factores los que están produciendo una cosa y otra. Y esto, insisto, fue un enorme descubrimiento que dio lugar a la psicología positiva. A partir de aquí se ha ido desarrollando todo un cuerpo de conocimiento donde se han establecido algunas recomendaciones para intentar estar mejor. Algunas son muy sencillas que se pueden hacer en la práctica diaria y les voy a comentar algunas simplemente como ejemplo. El cuerpo se sabe que es muy importante y se recomiendan algunos aspectos como una postura adecuada, como sonreír. Otros aspectos psicológicos como el agradecimiento por las pequeñas cosas. Simplemente les doy un pequeño flash de lo que podría ser. Todos hemos visto personas con depresión y hemos visto como su aspecto físico cambia. Una persona con depresión tiende a estar más encorvada, tiende a estar con otra postura física diferente a la que tiene alguien que está bien. Esto se conoce hace mucho tiempo y por eso técnicas como mindfulness, como psicología positiva, recomiendan lo que se denomina una postura de dignidad, en el sentido de erguida, espalda recta, abierta, con la cabeza más levantada. Algo tan simple como eso hace que espontáneamente se asocie a emociones más positivas. Esa postura de dignidad o algo tan sencillo como sonreír. Es difícil resistirse a la sonrisa de un niño. La sonrisa va ligada a la sensación de felicidad, a la sensación de falta de peligro. Lo mismo pasa con nosotros. El poder sonreír hace que el cuerpo esté detectando esa sensación de bienestar que inhibe cualquier pensamiento psicológico negativo que pudiese tener. En los últimos años se está desarrollando todo este cuerpo de conocimiento, lo que llamamos embodiment. En el occidente hemos despreciado tradicionalmente la función del cuerpo. Desde el racionalismo cartesiano, cuerpo y mente iban separados y en el occidente hemos elegido de forma intensa la mente. Sin embargo, lo que hemos estado viendo es que el cerebro es incapaz de procesar una información psicológica si el cuerpo le está mandando una información contraria. Hay una especie de competición entre ambos tipos de estímulos. Entonces, el cuerpo es capaz de modificar la emoción que esté predominando en ese momento a nivel psicológico. Una postura de dignidad, simplemente como la que pueda tener yo ahora, como la que puedan tener muchos de ustedes, de apertura, de relajación, modifica ese funcionamiento a nivel cerebral. O una sonrisa frecuente, continuada, hace que el cuerpo procese esa información y modifique patrones habituales que podemos tener de tristeza, de malestar. Esto ha sido conocido desde siempre por las tradiciones orientales, esa importancia mente-cuerpo. Y ahí surgieron las disciplinas que han llegado en los últimos 50 años de Oriente. Desde el yoga, tai chi, qi kung. La propia meditación tiene mucha relevancia, los aspectos corporales, etc. Es decir, esa asociación mente-cuerpo es uno de los aspectos en los que la psicología positiva enfatiza como un aporte necesario. Pero también otros aspectos psicológicos que, de nuevo, les van a parecer muy sencillos, porque la psicología positiva está anclada en recomendaciones muy sencillas, pero eficaces. Aspectos como el agradecimiento, el ser capaz de poder parar dos o tres veces al día y pensar, destacar aquello que ha sido valioso, que ha sido importante para nosotros, que ha valido la pena vivir a lo largo de este día. Yo, hoy mismo, por la mañana, he estado paseando por el parque, tenía la opción, por diferentes razones. Ha sido un momento en el que he sentido un gran agradecimiento, porque me ha parecido que es una oportunidad valiosa, en la que he sido feliz en ese momento. Seguro que en el día de hoy, también, la posibilidad de estar aquí hoy, con ustedes, también será uno de los momentos que agradezca. El poder haber compartido unos momentos de algo que es valioso, como el intentar estar todos mejor. El poder hablar del bienestar psicológico. Ya ven que son técnicas sencillas, cuerpo, agradecimiento, etc. Pero hay un núcleo que subyace en todo ello, en toda la psicología positiva, que es el concepto de los valores. En psicología y en psiquiatría no hemos trabajado esto hasta hace 15, 20 años. Nos parecía un tema demasiado complicado, demasiado, quizás, polémico. Pero en los últimos tiempos se está viendo que es un tema nuclear. ¿Qué son los valores? Algo tan intenso como, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué quiero hacer en este mundo? Seguro que muchos de nosotros igual no nos lo hemos preguntado nunca. Pero es especialmente relevante para el bienestar psicológico, para la salud. Porque, ¿qué hacemos día a día? Lo que hacemos es coherente con lo que realmente queremos hacer. Si no tenemos claros cuáles son nuestros valores, nuestro funcionamiento en la vida, va a ser también errático, confuso. Y es lo que podemos ver, como la gente cambia mucho en cuanto a sus ideas, en cuanto a sus actitudes, sus conductas. Porque el tema de los valores no lo tiene suficientemente claro. Se ha identificado una serie de valores que son los más representativos, como el tiempo libre, el trabajo y la carrera profesional. Temas de pareja, familia, la educación y el desarrollo personal, aspectos como la espiritualidad, las inquietudes sociales y ciudadanía, ecologismo, entorno, naturaleza o salud y bienestar. Estos son algunos de los principales valores. Es posible que ustedes identifiquen algunos más para sí mismos. Lo importante no son los valores que tiene cada uno, que por supuesto son muy respetables y ahí no entramos nadie. Lo importante es primero identificarlos y luego ser congruentes. Identificarlos no es sencillo. La mayor parte de nosotros jamás se ha planteado que era lo importante para nosotros en la vida. A veces sí, a veces no. Desde luego, si el razonamiento es puramente intelectual, generalmente no suele ser muy certero. Porque está muy sesgado por otros aspectos ambientales. Normalmente cuando utilizamos en psicología positiva, en mindfulness, técnicas, para intentar identificar los valores, normalmente tenemos que contactar con nuestras emociones, con lo que es importante para nosotros para permitir identificarlos. Están pasando una pasa ahora porque vamos a hacer luego una pequeña práctica. Cogeis una pasa cada uno que luego la utilizaremos. Os comentaba que identificar los valores no es sencillo. Una pasa, una pasa. No os la comáis. Tened el valor de aguantarla hasta cinco minutos. Y luego la utilizamos. Hay varias técnicas para identificar los valores que utilizamos, insisto, en psicología positiva, en mindfulness, que intentan conectarnos con las emociones. Una de las técnicas clásicas, sencilla, hay otras más complejas y que conmueven mucho más y que para este momento no tenemos tiempo ni circunstancias para hacerlo, pero una de las técnicas sencillas es esta, la del epitáfio. ¿Qué pondríais en vuestra tumba como epitáfio, como frase que resumiese vuestra vida? Fijaos que lo que estamos pidiendo es que pusieseis, que identificaseis, aquello por lo que os gustaría ser recordado con las personas que queréis. ¿Cómo queríais que las personas que realmente queréis, que realmente os importan en la vida, os recordasen? Esto es un tema fascinante. ¿Qué queríais que recordasen? Fue un gran ingeniero, un gran psiquiatra, un gran tal, fue rico, fue famoso, fue o era una gran persona, quiso mucho a toda la gente que estuvo con él, siempre ayudaba, lo que sea. Nos paramos unos segundos, si os parece, entre pasa y pasa que vais cogiendo, a reflexionar sobre esto. ¿Cómo os gustaría ser recordado por vuestros seres queridos? Si hacéis bien el ejercicio, insisto, hay otros y más complejos, pero esto es simplemente para tomar un mínimo de contacto, podéis quizás acercaros a algunos de los valores, a lo que es importante para vosotros. Porque os comentaba que la clave de los valores no es tanto cuáles son los que tiene cada uno, que es absolutamente respetable y personal, sino sobre todo si uno es congruente con ellos. ¿Qué quiere decir ser congruente? Si los que son muy importantes para mí, para eso tengo que haberlo identificado previamente, es a los que más tiempo dedico. La congruencia sería si el tiempo que dedico a eso correlaciona con lo importante que es para mí tal valor. Pero pensad que esto es clave para poder ser feliz. Por mi trabajo, por lo que cuentan otros muchos compañeros, cuando uno se hace mayor en los últimos años, últimos tiempos de su vida, el tema de los valores surge con una potencia tremenda. Yo estoy acostumbrado a ver en la consulta varones, por ejemplo, que dicen, sí, para mí lo más importante eran mis hijos, pero estuve toda la vida dedicado al trabajo. Casi nada de mi tiempo lo pude pasar con mis hijos y se me escapó toda su infancia. Y el sufrimiento con el que lo dicen es brutal. Tengo también mujeres que me dicen, he estado toda la vida cuidando gente, cuidando padres, hermanos, enfermos, etc. Y apenas he tenido tiempo para mí. Muchas de las cosas que quería hacer en la vida no las he podido hacer porque no he tenido tiempo. Un valor que era muy importante para mí, que era cosas de mi desarrollo personal jamás pude hacerlo. Y justo en los momentos finales de la vida eso surge con una fuerza tremenda y con una sensación de sufrimiento muy intensa. Pero simplemente ahí es cuando nos damos cuenta. Pero en el día a día, aunque no seamos ancianos, tengamos la edad que tengamos, digamos que somos conscientes de que hay una incongruencia, de que no estamos haciendo lo que realmente queremos, de que el tiempo no lo estamos dedicando de la forma adecuada. Porque pensad que al fin y al cabo hay una especie de competencia entre los valores en relación al tiempo. Uno tiene que acabar priorizando porque el tiempo es finito. No tenemos todo el tiempo del mundo y vamos a tener que decidir unas cosas más que otras. El ser coherente, tener identificado que es importante para nosotros en la vida y por tanto ser congruente con eso que hacemos es especialmente importante. ¿Cómo poder llegar un poco a esa conciencia? ¿Cómo poder, digamos, coordinar todos estos aspectos? En los últimos tiempos, también, 20 o 30 años, surge un movimiento potente en países anglosajones que ha llegado tarde, pero ha llegado a España, que es el movimiento de mindfulness, de atención, de conciencia plena. Antes de hablar de él, creo que tendríamos que intentar ver cómo es el funcionamiento nuestro, de un occidental estándar en nuestro día a día. Nuestro funcionamiento es básicamente este. Cuando estoy en el trabajo, estoy pensando en descansar, en la playa, en lo que sea. Cuando estoy durmiendo, pues estoy pensando en trabajar, cosas que me he hecho, etc. Tenemos una gran capacidad para no estar donde estamos. Esta es un poco la quinta esencia de nuestra vida. Pasa igual con el espacio temporal. Nunca estamos en el presente. Siempre estamos en el pasado, pensando lo que hemos perdido, qué pena, facilitando la aparición de la depresión, de la tristeza, que tiene mucho que ver con la comparación entre cómo era nuestro pasado, qué teníamos y lo que hemos perdido ahora. O estamos en el futuro, generalmente con pensamientos de miedo, de ansiedad, pensando en lo que puede ocurrir en el futuro y que no sabemos si estamos preparados. Ya veis que siempre estamos basculando pasado, futuro, pasado, futuro. Es raro estar en el presente, pero en el presente está todo. Si uno está centrado en el presente es muy difícil tener ansiedad o depresión, porque aquí está todo. Y sobre todo, los occidentales estamos siempre pensando, pensando, pensando. Entonces, un par de chistes identificando estos aspectos. Quiero aprender a vivir en el momento, pero no en este momento, sino en otro momento, en la playa, de vacaciones. O alguien está intentando meditar y zapatos, chocolate, zapatos, chocolate, zapatos, chocolate. Aparecen continuamente los pensamientos que nos machacan diariamente. Este es él. Y como estamos tan atrapados por nuestros pensamientos, creo que la enfermedad básica que tenemos los occidentales es el estar pensando continuamente. Pensamos que la felicidad debe ser algo así como no pensar. Este es un grupo de meditadores anónimos, donde uno de ellos dice, soy Juan y ya llevo un mes sin pensar nada. No he tenido ni un solo pensamiento. Pensando que la felicidad debe ser eso, no pensar nada. Uno de los prejuicios básicos que tenemos con respecto a mindfulness o la meditación, mente blanca, no pensar nada. No, no es exactamente eso. Pero esto representa cuál es nuestra vida. Pensar, pasado, futuro, no estar nunca donde estamos. Este es un poco el kit de la cuestión. Por el contrario, el pensamiento oriental ha sido tradicionalmente. Ahora ya no hay pensamiento oriental. Ahora hay simplemente occidente en oriente, porque con la aldea global hemos invadido todo. Pero el pensamiento oriental tradicional lo que venía a decir es que la felicidad y el sufrimiento están en la mente. Decía Buda hace 500 años. Pero Epícteto, en la antigua Grecia, venía a decir algo similar. Lo que nos hace felices o desgraciados no es lo que nos pasa, sino lo que pensamos de lo que nos pasa. Esa es la gran diferencia. No es exactamente lo que nos pasa, sino lo que nosotros pensamos de lo que nos pasa. Y pensamiento también tradicional, oriental, es si no puedes ser feliz aquí y ahora con lo que tienes, no podrás serlo nunca. Porque siempre te faltará algo comparado con el pasado. Siempre te podrá ocurrir algo negativo comparado con el futuro. Aquí y ahora está todo. Si no puedes ser feliz aquí y ahora, no lo podrás ser nunca. Fijaos que de alguna manera Mindfulness lo que es, es un intento de traer oriente a occidente. Hasta los perros meditan. Traer las técnicas orientales, pero a nosotros que somos occidentales y que no renunciamos para nada a ser occidentales. Pero sí que nos planteamos si nuestro modo de vida, si nuestro modo de ver el mundo es el adecuado. Por tanto, ¿qué? ¿Qué es Mindfulness? Vamos a intentar ver un poco qué es Mindfulness. ¿Tenéis ahí una pasa? Una pasa absolutamente estándar, ¿no? De cualquier supermercado que no voy a nombrar. ¿Qué pasa es una pasa si quieres? Todos estamos acostumbrados a comernos pasas de estas, ¿verdad? No os la comáis, pero lo que solemos hacer es... ¡Glup! Siguiente tema. ¿No? Vamos a intentar experimentarlo de otra manera diferente. Nos la ponemos aquí, en la palma. Y pensad por un momento que esto no es una pasa. Esto es un fruto extraordinario que nos han traído de otro planeta que jamás volveremos a comer. Es una experiencia única porque no se va a repetir nunca más. Nunca más volveremos a comer esta cosa. Y, además, es un coste brutal porque la dificultad para conseguirlo es enorme. Esto vale 3.000 euros en el mercado. Entonces, nos vamos a preparar para degustar esto de una forma única. Lo tenemos aquí y, en primer lugar, simplemente vamos a verlo. ¿Qué color tiene? Un color marrón, quizás con restos de púrpura. Es un color indefinido, translúcido de alguna forma. Mirad, mirad, porque es fascinante. Podemos pasar a tocarlo con las yemas de los dedos. Sensibilidad máxima. Y notamos que es rugoso, que es como de goma. Una sensación extraña. Nos quedamos unos segundos viendo este espectáculo. Vamos a olerlo, pero vamos a cerrar los ojos para poder concentrarnos mejor. Nos acercamos a la pasa, a la nariz. Intentamos oler y percibir cada uno de los aromas. Es una sensación como de fruta, pero también algo gomoso. Quizás un toque de madera. Vamos viendo y vamos oliendo. Nos quedamos unos segundos ahí percibiendo esa sensación única. Vamos a dar un salto más y cogemos la pasa y nos la ponemos en los labios. No va a entrar en la boca, simplemente nos la ponemos en los labios, intentando que no se caiga al suelo. Y percibimos el contacto de los labios, ese tacto especial de los labios con la pasa. Podemos pasarla, si queréis, dentro de la boca para que no se caiga, pero no la vamos a morder. Simplemente jugueteamos con ella en la lengua. Percibimos ese tacto de la lengua, del paladar con la pasa. Percibimos esa rugosidad. Nos quedamos unos segundos ahí sintiéndola. Algo de sabor ha podido, al chuparla, empezar a notarse. Es una sensación todavía indefinida, pero quizás con algo de sabor a fruta. Y vamos a dar un mordisco, solo uno, en la mitad. Si os dais cuenta, es una sensación de una explosión de sabor, que está ahí, que la sentimos. Como dulce, azucarada. A la vez que percibimos también las texturas, la textura de la piel, rugosa. Podemos ir masticando muy lentamente, mientras, poco a poco, esa uva, esa pasa, va siendo tragada. Muy lentamente percibimos todo el sabor. Nos quedamos unos segundos. Y daos cuenta de que, si podemos llegar a fundirnos con la pasa, si podemos llegar a fundirnos con esta fruta, podríamos llegar a sentir que en esa pasa está toda la energía de la naturaleza. Está la tierra en la que ha crecido. Está el sol, que le ha permitido madurar y crecer. Está el agua, que ha necesitado para desarrollarse. Está el viento, que le ha azotado. Todo el cosmos ha colaborado al desarrollo de esta pasa. Y está también el esfuerzo de muchas personas para llegar aquí. Del tendero, que nos la ha vendido. Del agricultor, que la ha desarrollado. Pero también de toda la historia de la humanidad. De 10.000 años de desarrollo de la agricultura. Que han sido necesarios para que esta pasa llegue aquí y esté ahora con nosotros. Es decir, que algo tan sencillo, tan minúsculo, tan aparentemente futil como es una pasa. Ha sido necesario para que esté aquí toda la energía del cosmos. Toda la sabiduría de la humanidad para poder estar aquí. Nos quedamos unos segundos simplemente pensando en cómo cada una de las acciones que hacemos, cada una de las experiencias, de los objetos con los que entramos en contacto, han requerido la acción de muchas personas, del cosmos, de todo lo que nos rodea. Nos quedamos unos segundos pensando en eso. Poco a poco abrimos los ojos y volvemos a la sala. Y nos planteamos si esta pasa es igual que cualquiera de las pasas que tomamos habitualmente. Esto es Mindfulness. Lo que hacemos habitualmente es sobrevivir. Lo que proponemos con Mindfulness es tomar conciencia plena de cada uno de los actos de nuestra vida. El concepto sería este, pero para poder hablar del concepto hay que tener la experiencia. Es darse cuenta de la experiencia presente con apertura, con aceptación. Este sería el concepto, pero hay que haberlo vivido, porque si no son palabras en el aire que desaparecen. A mí me gusta también esta definición de atribuida a John Lennon. La vida es todo aquello que nos pasa mientras estamos pensando en otra cosa. Seguro que nadie se había parado, o poca gente, a experimentar lo que es una pasa. Mientras las comemos, normalmente estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana, o en la discusión que hemos tenido con el marido, o en lo que sea. Mindfulness es estar aquí y ahora. Y si estoy comiendo una pasa, eso es extraordinario. Porque si uno tiene la atención plenamente centrada en ello, cualquier experiencia que tiene el ser humano es fascinante. Esas son las cosas que hacemos en Mindfulness. Hay una serie de técnicas como la atención a la respiración, caminando, la atención al cuerpo, donde uno va percibiendo los diferentes aspectos del cuerpo, los ejercicios corporales con atención plena, pero siempre centrados en los valores, un aspecto que hemos dicho que es nuclear para nuestro funcionamiento. En este momento, Mindfulness se considera una psicoterapia de tercera generación, una psicoterapia que está utilizada de forma habitual con enfermedades. Y, por ejemplo, a nivel de salud, se ha demostrado que es eficaz en diferentes enfermedades, como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo, etc. A nivel de enfermedades médicas, pues en cáncer, en dolor, en hipertensión, ha demostrado eficacia, que es ayuda a su mejoría para la prevención del malestar psicológico y también para el aumento del bienestar. Son aspectos diferentes. Es decir, uno puede evitar tener enfermedades, pero lo que está claro es que si también lo practica, el día a día tiene otra calidad, uno es mucho más feliz. Junto a aspectos de la salud estarían aspectos laborales. No tiene mayor satisfacción laboral. Haga lo que haga, haga lo que haga. Tiene mayor autocuidado. Tiende más a la conciliación, sobre todo porque los valores los tiene muy claros. Tiene claro lo que es importante en su vida. Hay una reducción del burnout y del estrés laboral, porque el estrés no deja de ser pensamiento, comparar lo que tenemos con lo que tendría que ser, ese pensamiento continuo es lo que nos hace estresarnos. Un mayor rendimiento laboral, porque cuando uno está haciendo algo, está en ello, está aquí y ahora. Y un mejor ambiente laboral, mejor comunicación. También a nivel educativo, que es un entorno que a mí me parece especialmente interesante, con los hijos, los adolescentes, aumenta las capacidades de concentración y el rendimiento académico, las relaciones interpersonales o el ambiente en las aulas. Es decir, que está siendo utilizado en diferentes sitios, en diferentes entornos. Y esta es una de las razones por las que en este momento hay una especie de revolución, Mindful. Esta es una portada de Time de hace tres o cuatro semanas. En los países anglosajones hay un movimiento muy importante para que en la sociedad se extienda Mindful, Mindfulness, psicología positiva, por el impacto positivo que se piensa que está teniendo en la sociedad y que va a seguir teniendo. ¿Qué es Mindfulness también? Hacemos un mínimo ejercicio. Si queréis de tres minutos, vamos a ir acabando ya. Pero yo os propongo que hagáis esto para que se cambien los prejuicios y las ideas poco realistas que se tienen sobre Mindfulness. Mindfulness se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Este tipo de ejercicio lo recomendamos en la calle. Uno está en la cola del supermercado, esperando, en la parada del autobús, en la consulta del médico. Todo eso son tiempos muertos. Tiempos en los que uno no hace nada más que darle vueltas a las cosas o preocuparse por algo y podría hacer esto. Os invito a que lo hagáis. Son menos de tres minutos. Lo vamos a hacer incluso en menos. Cerramos los ojos. Os ponéis en una postura cómoda, cualquiera es válida. Fijáis que yo lo voy a hacer de pie. Da igual. No hace falta una postura especial. Lo único que se recomienda es la espalda ligeramente recta, no tensa. Una postura cómoda, pero con la espalda algo recta. Las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo. En el primer minuto, uno simplemente, primer paso, uno simplemente toma conciencia de su cuerpo, de dónde está. Toma conciencia de las plantas de los pies tocando el suelo. Toma conciencia de la ropa que toca el cuerpo. Toma conciencia de los glúteos apoyados en la silla. Del propio cuerpo en contacto con el aire. Si uno es capaz de profundizar en la atención, es capaz de sentir eso. Como el cuerpo está tocando el aire. Junto a esta toma de contacto, digamos, externa, habría una toma de contacto interna. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuáles son mis emociones ahora? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuáles son mis pensamientos ahora? Y simplemente tomo nota. No me parece ni bien ni mal que el mindfulness no se juzga. Simplemente se observa y se acepta. Esta es la emoción que predomina. Este es el pensamiento que predomina. En este primer minuto, primer paso, simplemente tomamos conciencia. En el segundo minuto, segundo paso, una vez que hemos tomado conciencia de lo externo y lo interno, nos anclamos en un punto como puede ser la respiración. Pueden ser las cosas nasales, el punto donde el aire entra y sale del cuerpo. Sentimos ese punto, puede ser el abdomen, ese pequeño movimiento hacia delante y hacia atrás, con cada respiración. Solemos tomar como punto de anclaje la respiración porque es neutra, nadie se apega o la rechaza, porque siempre está allí, siempre la podemos utilizar como anclaje. Y sobre todo porque queremos sentirla corporalmente. Si os habéis dado cuenta, siempre estamos en el futuro o en el pasado, pero el cuerpo y las sensaciones siempre están en el presente. Tomamos conciencia de esa respiración como entra y sale. La sentimos. Y eso nos sirve para resetear la mente. El cuerpo resetea la mente. Cuando aparecen pensamientos o emociones que seguirán apareciendo, porque la mente está para eso, está para pensar, funciona así. Simplemente tomamos conciencia de que hay un pensamiento, lo dejamos pasar, amablemente, sin enfadarnos, y volvemos al punto de anclaje, a la respiración, una y otra vez. Ese anclaje en la respiración nos da una sensación de bienestar. No hay nada especial que hacer, ningún sitio donde ir. Simplemente estamos aquí con nosotros. Si aparta algún pensamiento, volvemos amablemente a la respiración. Nos quedamos unos segundos y pasamos al paso tres y final, en el que esta sensación que tenemos de bienestar, sentimos que se va expandiendo. Sentimos que hay más personas en esta sala, seres humanos que son como nosotros, que sufren y son felices como nosotros, y nos sentimos identificados con ellos. Podemos expandir más esta sensación y sentimos que abarcamos toda la ciudad o todo el país. Y sentimos que todas las personas que están aquí, en esta ciudad, en este país, son como nosotros, seres humanos que tienen sus momentos de bienestar, de felicidad, y sus momentos de tristeza, de amargura, porque es consustancial a la naturaleza humana. Y nos sentimos identificados con ellos, porque somos igual que ellos. Nos sentimos solidarios. En último salto de extensión, nos identificamos con todo el planeta, con todo el cosmos, con todas las personas que viven en este planeta, con todos los animales, todas las plantas. Sentimos que sufren, son felices, tienen momentos buenos y malos, y nos sentimos especialmente identificados con ellos. Nos sentimos especialmente parte de este planeta, parte de este mundo. Nos quedamos unos segundos con esta sensación. Y poco a poco, volvemos. Ya veis que esto es mindfulness. Mindfulness no es tener la mente llena, como tenemos habitualmente, de pensamientos, de cosas, de preocupaciones. Tampoco es tenerla vacía, como una bola de cristal, transparente, sino ser capaz de estar viendo lo que está ocurriendo, de estar conectado con el presente, con el que y ahora, sin juzgar, estables. Eso es mindfulness. Una mente de principiante. poder ver cada cosa que nos ocurre como si fuese la primera vez que la estamos viendo, con todo lo fascinante que es eso. Un niño, cualquier cosa que ve, le parece fascinante. Nosotros hemos perdido la fascinación hace siglos. Ya cualquier cosa que vemos es más de lo mismo. Si pudiésemos cambiar esa perspectiva y poder ver a cada persona, parejas, amigos, como si fuese la primera vez, sin los prejuicios, sin todos los clichés que les sometemos sistemáticamente y que muchas veces les impiden cambiar, las relaciones humanas también mejorarían mucho. Eso es lo que pretendemos. Fijaos en algunos de los prejuicios que están asociados a mindfulness, a la meditación. Uno piensa que es poner la mente en blanco. Ya veis que no. La mente va a seguir pensando porque es su funcionamiento. Lo que hacemos es simplemente dejar pasar amablemente y volver a un punto de anclaje que suele ser la respiración o el cuerpo porque siempre está aquí el cuerpo y las sensaciones. Pensamos que es muy difícil aprenderlo. Hemos hecho un par de técnicas de mindfulness. No parece que sea muy difícil. No se trata tanto de aprender sino de desaprender los mecanismos mentales que estamos funcionando con ellos hace años. Que la postura es un impedimento. Ya veis que se puede hacer sentado, de pie, como queráis. Es una actitud mental no es una postura física que solo para orientales o budistas no ve por aquí mucho oriental. No, la puede utilizar cualquiera. O que te convierte en una persona sin sentimientos. Todo lo contrario. Uno puede sentir, percibir de forma mucho más intensa todo. Seguro que la pasa si habéis hecho la práctica la habéis percibido de una forma mucho más intensa que como lo hacéis habitualmente. Lo mismo con las raciones interpersonales porque uno puede sentir a la otra persona sin estar pasada por el filtro de nuestros prejuicios. Nosotros hace años que tenemos un compromiso con esto. Tenemos un máster sobre este tema en la Universidad de Zaragoza. Hacemos un congreso. También tenemos con la universidad una actividad de riesgos psicosociales ligados a esto porque pensamos que sería interesante que Zaragoza fuese un referente nacional en este tema porque pensamos que vale la pena. Para acabar si queremos alcanzar más bienestar psicológico algunos de los aspectos serían estos. Identificar los propios valores es un aspecto clave para no entrar en incongruencias para ser coherentes con ellos. Habéis visto también algunas de las pequeñas técnicas positivas que utilizamos en el día a día. Desde la postura hasta el agradecimiento hay otras que no me da tiempo de contar pero que forman parte del día a día que nos permite ser más felices. Mindfulness conciencia plena es uno de los elementos que aglutina que coordina todo eso. La posibilidad de estar aquí y ahora de no estar pensando en el pasado o en el futuro sino disfrutando consciente de lo que está pasando en cada momento es clave. Y uno de los aspectos que también uno anota conforme va practicando Mindfulness como va practicando estos aspectos de psicología positiva es lo que Thich Nhat Han ha denominado el inter-ser. Una especie de compromiso social con el mundo. Es decir la sensación de que si nosotros los que estamos aquí que en principio estamos bien que no tenemos especiales problemas si nosotros no somos capaces no nos comprometemos a empujar el mundo para que vaya un poco mejor ¿quién lo hará? Nada más. Muchas gracias. Gracias a don Javier García Campayo como tenemos un poco de tiempo hasta la siguiente charla si alguien quiere realizar alguna alguna pregunta o hacer alguna observación alguna valoración con relación a las cuestiones que se han expuesto en esta conferencia pues podemos abrir un pequeño espacio de diálogo. Sí lógicamente yo he intentado dar solamente cuatro pinceladas sobre el tema pero el tema de los valores es un tema muy complejo en el sentido de que no somos en general conscientes de ellos uno puede intentar hacerlo intelectualmente pero generalmente cae en las trampas que nos tendemos a nosotros mismos al final en todo este tipo de trabajos psicológicos lo importante no es el razonamiento es la emoción es decir conectar pero desde dentro desde nuestros sentimientos con los valores si lo haces racionalmente lo más probable es que no llegues a identificar los auténticos valores llegarás a identificar los que son habituales en ese momento los que te han impuesto tu familia tus padres etcétera hay que conectar mucho con uno mismo para poder decir realmente esto es lo que es importante para mí en la vida hay algunas técnicas esta es una hacemos otras como el anciano o tiene mucho que ver en general con el proceso de la muerte porque al final cuando uno tiene cerca la muerte es perfectamente consciente de lo que es importante no sé si me entonces son emocionales porque uno tiene que utilizar el recurso de la muerte el recurso de la trascendencia de que quedará de mí en el mundo para decir esto es lo que realmente quiero que quede de mí en este mundo ¿sí? ¿sí? nadie que no sufriera por mis hijos ni mi marido ni nada que siguieran con su propia vida es más preferiría incluso donar absolutamente todo de mí pero que no me recordaran si es posible ni con dolor ni con ni con alegría o sea que no sufrieran sobre todo que no sufrieran los que yo vivía sí, sí pero fíjate que esos son tus valores unos valores muy importantes porque lo que quieres es que toda la gente que ha estado contigo sea feliz y que te recuerde como alguien que quiso tanto a la gente que no quería ni siquiera que llorasen por ella es una forma de sí es una forma de bondad extrema de amor extremo pero lo has podido ver gracias a a ese momento especial pero todos tenemos unos valores más o menos claro, claro sí, sí hay gente que lo tiene pensado efectivamente lo que pasa es que trabajar sobre esto sí que te lo identifica mejor en general y hay gente que jamás ha pensado sobre el tema hay de todo ¿sí? muchas gracias que estoy de acuerdo en todo pero me sorprende el hecho de que se fundamente todo en una psicología oriental cuando pues a lo mejor mi experiencia vital no, 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 no no, no, no efectivamente Mindfulness el fundador Kavacin hace 30 años que la desarrolló dice que es una cualidad de la mente humana que está en todas las tradiciones en todas las culturas que no es patrimonio de Oriente para nada que está ahí esa capacidad de estar aquí de darse cuenta lo que pasa es que una de las herramientas más útiles en general no es la única pero una de las más útiles es la meditación y sí que es verdad que en las tradiciones orientales hay más tradición de meditación pero Mindfulness es absolutamente occidental es una técnica occidental que ha incorporado aspectos de Oriente y otros de Occidente para trabajar por eso decía que esto ni es para orientales ni es para budistas no esto es occidental puro lo único que rescata algunas técnicas que son útiles y que efectivamente ya se utilizaban aquí anteriormente pero se ha dado forma y se ha dado estructura Si no hay más Sí Todavía Una más Supongo que esto habría que practicarlo todos los días un poco porque al final o no pregunto esto o sea el Mindfulness hay que practicar todos los días A ver no hace falta practicarlo todos los días es más una actitud hace falta practicar algo alguna vez por semana sin obsesionarse pero es una actitud que va calando Inicialmente sí que tiene que ser algo voluntario porque rompe con lo que estamos haciendo habitualmente pero una vez que uno tiene cierta práctica fíjate que los grupos que hacemos de Mindfulness son de 8 semanas 2 meses y tal en 2-3 meses se produce un cierto cambio de chip que hace que el individuo tienda a ver la vida un poco de otra manera y hacer más esto pero no hace falta una práctica formal estructurada se recomienda algo 20 minutos cada 2 o 3 días como mínimo pero bueno no es todos los días ni penséis que es una cosa pero al fin y al cabo el ejercicio físico que es otra de las actitudes muy saludables a nivel físico y psicológico también se recomienda hacerlo de vez en cuando más o menos la dosis sería esa 20 minutos cada 2 o 3 días ¿cómo se podría incorporar a nivel organizativo o qué ventajas tiene para una organización? a nivel organizativo se puede hacer igual quiero decir que hay que estudiar con la organización cómo se pueden incorporar pequeñas de estas actudes en el día a día pero piensa que las empresas americanas lo tienen esto muy estructurado Google, .com, etcétera ven que esto es tan eficaz para el bienestar psicológico de la gente que al final lo tienen estructurado pues hay espacios donde los trabajadores pueden ir un poco esta práctica formal pero grupal que es mucho más eficaz hay pequeñas recomendaciones en el día a día que se hacen entonces sería estudiarlo con los trabajadores y con la propia institución ver cómo incorporar algunas de estas pequeñas cosas en el día a día pero se hace y ya has visto que dentro de las utilizaciones de Mindfulness aparte de la salud y la educación están en el mundo laboral donde consigue prevenir el burnout nosotros hacemos por ejemplo en los centros de salud y tal para prevenir el burnout por desgracia tan frecuente en sanitarios entonces es cuestión de hablar con la organización hablar con los trabajadores ver un poco cómo se puede estructurar eso y no falta ni mucho esfuerzo ni mucho tiempo y además son los propios trabajadores los que normalmente van tirando de ese carro ¿sí? Sí, sí lo hacemos sí, lo hacemos bastante gente en diferentes sitios hacemos en la universidad hacemos en instituciones sanitarias ahí tienes una página web por si te interesa pero vamos no somos los únicos hay más gente que lo hace se hace con instituciones si nos lo piden es decir que hay formas se puede hacer a nivel individual a nivel grupal a nivel de institución si se pide hay diferentes formas de hacerlo ¿cuándo hay un choque de valores entre los familiares y los profesionales y los laborales ¿cómo no? esa es una muy buena pregunta ¿no? cuando hay un choque de valores entre la familia la persona etcétera al final uno tiene que un poco lo que comentamos ahí uno tiene que conectar con uno mismo por eso os decía si lo decís racionalmente intelectualmente entonces van a salir los valores de la familia del entorno de la sociedad etcétera uno tiene que pararse conectar emocionalmente con uno mismo y salen sus propios valores si hay un choque uno tiene que acabar decidiendo que es lo más importante y reestructurar su tiempo porque al final es un tema de conflicto de intereses por el tiempo ¿no? es decir los valores que tenemos nuestro entorno nos van a pedir que dediquemos el tiempo a eso los valores que realmente sentimos también nos van a pedir que dediquemos ese tiempo intentamos o llegar a un acuerdo o a veces una ruptura dependiendo de cada caso del coste que tenga para ti cada situación pero por lo menos si te haces consciente de lo que es importante para ti ya sabes dónde estás igual no tomas una decisión en ese momento pero puedes ir haciendo progresivamente cambios para ir en la dirección que tú sientes que es la adecuada ¿me explico? no es falta hacer una ruptura ya pero uno va diciendo bueno en los próximos meses próximo año voy a intentar poco a poco dedicar más tiempo más esfuerzo a esto que realmente es lo importante para mí pero lo que está diciendo yo no lo valoraría solo en términos de tiempo sino en términos de intensidad sí, sí, sí por supuesto lo que pasa es que al final la intensidad tiene una cierta correlación con el tiempo porque como dicen y perdón los orientales si además la vida aprovecha el tiempo porque el tiempo está hecha la vida al final la vida es tiempo la intensidad de lo que para ti es importante acaba siendo tiempo es cierto que puede haber calidades de tiempo yo tengo poco tiempo para estar con mis hijos por ejemplo pero puede intentar que sea de gran calidad eso está fenomenal pero en el fondo si tú tienes un valor muy importante lo normal es que le dediques tiempo con todas las variaciones irás buscando sí, sí haces lo que puedes por supuesto pero en el fondo la traducción suele ser tiempo insisto un tiempo de máxima calidad pero la calidad del tiempo ya lo haces si haces alguna práctica de mindfulness tu tiempo normalmente lo que haces estás centrado en eso siempre intenta estar centrado en eso y al final acaba siendo un problema de tiempo ¿a qué dedico mi tiempo? pero esto es un tema para hacer yo recomiendo no a complicarse la vida simplemente tomar conciencia de que los valores son importantes de que hay que ser congruente con ellos y que eso hace que uno tenga mayor consistencia interna y mayor felicidad y a eso y a eso cambia la vida el tomar conciencia de que hay otra forma de funcionar y a eso te cambia la vida no tengáis prisa en cambiar de momento tomas conciencia y puedes ir haciendo cambios progresivos pues muchas gracias gracias a todos gracias